Una historia de amor pasional, muy muy pasional, en la playa. Besa, 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 con un toque de tenura. Y roza mis labios con dulzura, y me derrito en su boca. Y en sus ojillos me miran, me vuelvo loco por ella. Quiero, 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 quiero que me regale su cintura. Amarrarla en mi barca a navegar, y que nos lleven los vientos donde nos quieran llevar. Sabor a caramelo, carol, caramelo, sentir la pasión, me derrite con tu olor. Sabor a café, es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel. Pero una de sus cuello me viva y negra, y poco a poco me desnuda sobre la arena. Sueño, 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 sueño. Sabor a caramelo, yo me derrite con tu olor. Sabor a café, es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel. Sabor a caramelo, yo me derrite con tu piel, tu labio canela y 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 tu labio canela. Sabor a caramelo, 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 sentir la pasión, me derrite con tu olor. Sabor a café, es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel. Pero me duro.